¡Felicidades! ¡Qué bien la pases! Y te mando con un triple que toquen Un feliz cumpleaños ¡Y un KB! ¡KB! ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Qué bien la pases! ¡Y vamos a bailar! ¡Y mueve la caderita! ¡Y mueve también los pies! ¡Y dame una vueltecita! ¡Y olvide tener estrés! ¡Menea la cinturita! ¡Y síguela sin parar! ¡Que no te falten la vida! ¡Amor y felicidad!